Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Marely García y quiero contarles acerca de mi testimonio. El 27 de febrero del año pasado recibí una noticia muy triste para mí y para mi familia porque me diagnosticaron cáncer de mama etapa 3. Tenía un tumor en la mama derecha de 8 centímetros que incluso se había extendido hacia lo que era la axila. Entonces había varios ganglios que también se habían como que contaminado del cáncer. Entonces lo que hicimos mi familia y yo fue consultar con varios doctores para corroborar que lo que me habían diagnosticado era correcto y pues todos llegaron a lo mismo. Me dijeron que la biopsia que me habían realizado estaba bien. Entonces tenía que proceder lo más pronto posible con un tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, cuando a los pocos días que yo me había enterado de que tenía el cáncer nos habían dado una palabra profética que nos decían que íbamos a tener un bebé y que le íbamos a vestir de azul. Cuando yo recibí esa noticia o esa palabra yo pensé y me imaginé que iba a suceder mucho tiempo después a recibir la noticia que había tenido cuando recibí la noticia del cáncer. Entonces, pues decidimos continuar con iniciar la parte de los estudios. Pero mi esposo se acordó de esa palabra profética y me dijo, oye Marí, ¿por qué no te haces una prueba de embarazo? Y nada más como para confirmar que todo está bien y que puedas proceder con los estudios que te están pidiendo para iniciar con el proceso de quimioterapia. Entonces yo dije, bueno, está bien, ¿no? Yo me sentía segura que no estaba embarazada. Sin embargo, el resultado fue positivo y para sorpresa de nosotros, pues sí, no sabíamos la verdad si alegrarnos por completo o ponernos o preocuparnos porque eso implicaba al estar embarazada que no iba a poder iniciar tratamiento de quimioterapia. Y cuando les menciono a los doctores, les digo, ¿saben qué? Estoy embarazada. Pues sí se espantaron porque dijeron, es que esto detiene el proceso de quimioterapia y es un riesgo para ti. Entonces todos ellos como corroboraron que tenía siete semanas de embarazo. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Si ya tienes a una hija, la verdad es que preferimos que ya, que te trates lo más pronto posible, que no te hagas, este, que no tengas este bebé. Es decir, prácticate un aborto para que tú te puedas atender lo más pronto posible. Entonces, pues sí, algo que tuvimos muy claro mi familia y yo es que no íbamos a abortar y yo lo tomé como una confirmación de parte de Dios al saber que si él me había puesto vida en mi vientre, entonces es porque él tenía un plan y un propósito para este bebé, aún en ese tiempo difícil. Entonces, los doctores, cuando yo les di la noticia, ellos hicieron, tuvieron una junta y me dijeron, bueno, ok, si quieres tener al bebé, entonces vamos a tener que proceder a una mastectomía radical por el tamaño del tumor. Y bueno, desde un principio, y bueno, ya que ellos me dijeron eso, entonces decidimos continuar con el proceso, pero también al hacerme una mastectomía radical antes de los tres meses de gestación del bebé, también representaba un riesgo para él, porque sí se podría producir un aborto por el tipo de anestesia que iba a recibir. Sin embargo, Dios tomó control en esa parte porque cuando yo le dije al doctor, doctor, ¿por qué no nos esperamos dos semanas más a que cumpla mis tres meses de gestación y me puedan operar? Entonces, recuerdo que en ese momento el doctor se negó y me mandó con otra doctora para que ella me pusiera una nueva fecha de operación. ya hablando con la doctora, ella ya me programó en una fecha en la cual ya habían pasado esos tres meses de embarazo y entonces ya no iba a representar tanto riesgo para el bebé, pero también Dios puso los medios porque el tipo de anestesia que me pusieron fue un bloqueo nada más en una parte del cuerpo, entonces eso ayudó a que representara menos riesgos para el bebé, pero también cuando ya me iban a operar resulta que la doctora que estaba programada, ella se empezó a sentir un poco mal y no se sentía lista para operarme. Entonces, intervino otro doctor y el doctor fue muy rápido en su operación y posteriormente ya platicando con la doctora y el doctor que estaban involucrados, me dijeron que si la doctora no hubiera operado, ella se iba a tardar tres o cuatro horas. Entonces, eso para mí hubiese sido muy difícil porque la anestesia no iba a aguantar la operación. Entonces, pues gracias a Dios porque él puso los medios, los doctores, las enfermeras para que en esa operación todo saliera muy bien y el bebé estuviera bien. Después me hacen un estudio de lo que habían extraído en la mastectomía y encontraron que de los 21 ganglios que me habían extraído en la axila derecha, 8 presentaban metástasis. Entonces, ellos me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que proceder entonces por este resultado tenemos que proceder con quimioterapia. Y la verdad es que para mí sí fue algo muy fuerte porque yo pensaba que ya había terminado en la mastectomía y todo iba a estar bien, no, ya no iba a ser necesario más. Pero Dios tenía un plan y un propósito para este proceso. Días antes de iniciar la primer quimioterapia, Dios me dio una palabra que está en Isaías 43 que dice, Ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y ahí pude sentir que Dios estaba conmigo, iba a estar conmigo aún en medio de ese proceso. Y recuerdo que el primer día que recibí la primer quimioterapia, iban pasando las horas y bueno, para esto, cuando tuve mi cita con la oncóloga, ella me decía, sabes que por las quimioterapias tú te van a dar diarreas, vómitos, vas a sentir mucho cansancio, vas a, se te va a caer el cabello y muchas otras cosas más. Pero desde el primer día que tuve la quimioterapia, iban pasando las horas y yo pude ahí palpar un milagro porque no sentí ningún efecto, no tuve efectos secundarios. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, en la cuarta. Para esto, a la par, también me estaba checando el perinatólogo, el doctor que le estaba dando seguimiento a mi embarazo, porque para él representaba un embarazo de alto riesgo. Y algo que ellos me decían y me aseguraban los doctores es que el bebé iba a nacer prematuro, que iba a nacer con muy bajo peso. Entonces, iba pasando la quimioterapia y yo iba a revisión. Y en la revisión con el perinatólogo, ellos iban viendo que el bebé estaba creciendo muy bien, su estatura, aún en el embarazo, iba bien. No tuve ningún, ni yo no presentaba efectos secundarios y el bebé estaba creciendo muy bien. Entonces, cuando el perinatólogo ve eso, él me dice, ¿sabes qué, Mayri? Pues entonces vamos a tener que programar a tu bebé como a los nueve meses, porque estamos viendo que está, no estamos viendo ningún riesgo para él, ni necesidad para que él nazca antes. Bueno, yo les quiero presentar a Deya. Nació con 50 centímetros, pesó dando 3 kilos. Y él nació fuerte, sano, sin ningún problema. Dios tomó la última palabra y pudimos ver el milagro al ver que él estaba sano. Después de que él nace, los doctores me dicen que tengo que proseguir con 4 quimioterapias más para terminar mi tratamiento y posteriormente realizarme estudios completos, ya que durante el embarazo no me pude realizar ningún tipo de estudio. Entonces, pudimos seguir viendo la mano de Dios, porque en esas siguientes 4 yo seguí sin tener efectos secundarios, como me los decía la doctora, y bueno, Dios me guardó. O sea, como la palabra que les había dicho, les mencioné, que Dios me había dado, que dice que cuando pases por el fuego no te quemarás. Así que pude ver esa palabra cumplida en ese proceso. Y después de esas 4 quimioterapias, finalmente pude realizarme los estudios y un año después, exactamente, en febrero de este año, se confirmó que no había más cáncer. Así que le quiero dar la gloria a Dios, primeramente porque él es mi sanador, pero también estoy muy agradecida con todas las personas que estuvieron orando desde que les comenté, desde que me habían dado el diagnóstico y estuvieron orando, pues, incansablemente, ¿no? Por mí, por mi bebé. Así que le quiero dar un agradecimiento muy, muy especial a mis pastores de la VIR, también a los pastores Alberto Ibero García, que estuvieron muy en pendientes, orando todo tiempo, y también a los pastores de Amistad de Puebla, Atlacomulco, porque estuvieron siempre al pendiente, siempre orando por nosotros, y gracias por sus oraciones de fe, porque están viendo, palpando, viendo un milagro, tanto a mi bebé como a mí, estando sanos. Así que muchas gracias a todos ustedes, les mando un fuerte abrazo, y Dios les bendiga.